Bien, seguimos hablando con la doctora Adriana Rocco porque se viene preparando una charla que se va a estar realizando mañana por parte del laboratorio que organiza justamente con temas de sanitarios, antiparasitarios. La actividad se va a estar realizando en la tarde en Almacén Rural, en el kilómetro 100-101 de la Ruta 5, sobre la ruta justamente. Vamos a hablar con Adriana Rocco a propósito del tema. Siempre estamos tratando de acercarnos a los productores, a los veterinarios para transmitir la información que tenemos, tanto para asesorar como para informar sobre los productos, la forma de utilizarlos. En este caso en particular queremos invitar a los veterinarios y productores que estén interesados en el tema de antiparasitarios en equinos. El jueves 28 vamos a realizar una charla en Florida, en el salón del Almacén Rural, ahí a la entrada de Florida. El tema es control parasitario en equinos. Es un tema que si bien no se habla mucho, no hay mucha información aquí en Uruguay, es interesante porque tienen muchos aspectos que de repente se comparten con otras especies, pero otros que son particulares de los equinos. Y bueno, los temas que vamos a estar tratando son los diferentes tipos de parásitos que tienen los equinos, cómo controlarlos, las diferentes drogas, los diferentes productos. Y un tema también muy importante que es la resistencia antihelmíntica en equinos, que es un tema que está muy difundido a nivel mundial y aquí en Uruguay no hay muchos trabajos al respecto, pero vamos a estar presentando unos datos de estudios que realizamos aquí en Birbach Santa Elena hace unos años. Y bueno, la idea es discutir un poco con los veterinarios y todas las personas, los propietarios de caballos que se quieran acercar, el jueves 28 a las 19.30 en el salón del Almacén Rural. ¡Gracias!